Hola, acompáñame, de mucho, de hecho de menos, de mucho, mucho, mucho Recuérdame, cuando duermes se adivinó lo que sueñas Cuando lejos de nuestra cama, sea mí en quien piensas Recuérdame, recuérdame, cuando partan, cuando regresen a nuestra casa Cuando el frío y la tristeza se funden y te abrazan Recuérdame, recuérdame, cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezca en tus brazos Y que seas invisible para mí Recuérdame, amándote, mirándote a los ojos A tanta gran vida, recuérdame, amándote, esperándote tranquila Recuérdame, 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 cuando sientes que tu alma está inquieta Si el deseo y tu amor no te calientan Recuérdame, 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 cuando te olvides a los ojos del pasado Cuando ya no amanezca en tus brazos Y que seas invisible para mí Y que seas invisible para mí Para mí Recuérdame, 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 amándote, mirándote a los ojos Hasta la gran vida, recuérdame, 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 que mi alma está inquieta en tus pies Recuérdame, 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 recuérdame